Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Blackview Tab 13. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña Sistema, es la penúltima en este caso de la lista. Luego pulsamos la segunda opción de aquí, Fecha y Hora, y pulsamos esta opción aquí arriba, la primera, para desactivarla. Y ya podemos, como ves, cambiar fecha y hora, vamos por orden, seleccionamos de aquí una fecha concreta, y pulsamos aceptar con hora, pasa lo mismo, pulsamos aceptar, y más abajo podemos cambiar zona horaria, en este caso desactivamos esta opción, pulsamos seleccionar zona horaria, luego región, ponemos por ejemplo Andorra, da igual, y si salimos de aquí puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.